Estamos de nuevo en Autohaven ¿Cuál fue la otra? No, Macmillan fue la anterior Venimos con Claudette Y como tenemos una diaria de reventar 7 ganchos Vamos a sabotear 7 ganchos Empezando por este Yo tengo mucho que no saboteaba Ok Aguarda El Billy Esto va a estar rico A ver Veo que saboteé Ah, qué buena Qué onda Bueno, ya me dio, ¿no? Ya era hora Sí, ya sabes Aquí está Casi, pero no Vamos a ver si lo podemos perder aquí Creo que no Bien Let's go, man Vámonos No sé qué hizo Ni por dónde se fue Uf Pero con cuidado Muévete, nena Ok, ya perdió marcas, creo Sí, ya las perdió Ah, puedo respirar tantito Vamos a curarnos Ah, traí tan autofobia ¿Por qué no me puedo autocurrar rápido? No, ya se vieron No, ya se vieron, ¿no? La tan autofobia Un gancho saboteado Me faltan 6 De hecho es este que está aquí Vamos por acá Vamos a quitar este de una vez Estos pollitos de aquí Y vamos a reparar Con el team Tantito por puntos de objetivos No, a lo mejor vamos a sabotear En lo que saboteamos Termina también el motor Y terminamos juntos Ahí está A ver Ok, aquí está el verde Ok, vamos para acá Vamos dos ganchos Nos faltan 5 Bueno, en esta partida No vamos a terminar Pero hay que avanzar un poquito Si iban a nerfear Lo de Bueno, a poner los ganchos Que se regeneraran solos Por lo menos Este Hubieran aumentado La velocidad del sabotaje De ganchos Ahí va No saben ni lo que pasó Yo creo Quién sabe Vámonos Acá hay otro gancho Y se irán con este 4 Vámonos Ah, ya está siguiendo a alguien Ok, revisamos rápido Aquí si hay sótano No hay Sí, aquí está Ya que estamos aquí Vamos a checar el baúl No, está lejos No llegas Ok, amarilla Cualquier cosa Tenemos uno aquí Vamos Vamos Traigo un súper Súper geleo Después de bajar del gancho Así que No te me vayas a ir Te curo un corto No Ahora con sabotaje No le puedo dar curación Insta curación Aquí ya ¿A dónde vas? A la esquinita Dale pues A la esquinita Ve nomás Ve nomás Ok, faltan 3 Oh, no Oh, sí Ya se esperó A ver Vámonos por aquí De regreso ¿Sí me vio? What? ¿Qué pasó? Lol Tan fácil que había sentido Que había sido ¿Tendrá ganchos por aquí? Ya ni me acuerdo Creo que sí Tápale el paso Aquí tenía uno Yo hubiera tapado el paso Si salía Yo recuerdo con un Este Ah, no puede ser En serio Ok, ahí está Levantó el segundo No, el otro ya Yo creo que no A mí no me van a bajar todavía Hasta el otro Primero van a bajar A A A Japo Gay No Oh, qué buena Creo que tiene algo Delaje el killer Eso me hacía raro Ve, ve, ve ¿Qué onda con esto? Ok Ya se me hacía raro Que todo estuviera Yendo de maravilla Den un segundo para él ¿Qué hacen los dos agachados? No entiendo No avance Ah, no Estamos fuera Me movieron tarde ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ni vengas Escapó hoy Para vivir Mañana Ok Hay que tomar en cuenta Ahora eso Tiene elaje Este chavo Tiene un poquito De deterioración De conexión A ver Vamos a hacer eso A su favor Lo oles Hasta allá Bájalo Yo mientras voy a bajar Esta que lo va a colgar Seguro Ahí está Vamos Bueno, ya Se acabó la diversión Primero estuve Sabotando ganchos En vez de reparar Vamos a aprovechar El tiempo Oh, sótano No puede ser Ok A ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Está que se cae ¿Eh? Te curo Aquí abajo Te curo Te curo Ah, no puede ser Bueno, yo entiendo ¿No? Que quieres salir De sótano Y que te agarra A otro lugar Pero Igual si te agarra Estás fuera Ya nada más Te queda un cuelgue Bueno, ya Ya curar Tenemos a full Hay que tener cuidado Con este chavo Porque No campea Juega bien Pero yo creo que El lag le está pidiendo Demasiado O le está poniendo Demasiada limitantes No quiero dejarle Los motores tan fáciles Vamos al que sigue Ok Este estaría bien reparado Vamos a curarlo No sé si me haya visto Espera Tranquilo, tranquilo Debe tengo el buff Ay, se me acabó Ok, let's go Vamos Prepara, Jake Ya, estás frito Si te cuelgas Estás muerto Vamos a guardar La caja Para último motor Lo que queda De la caja Ah, no puede ser Va centrado en Jake Tan fácil Que eres Estar sigiloso Pero no sé Por qué La gente juega Tan a la Agresiva Pues curanlo Si lo curan Va a ir para allá Sin duda Me alegra ver A este tipo De killers Que Que no campean Porque así Todos podemos Hacer puntos No nada más Él No anticipó Bien El lag Me está comiendo El lag Le di desde antes A la tabla Él me olvidó Ese pequeñito detalle Ok, a movernos Ya estamos Ya estamos curados Todo lo que Podemos estar Bien Vamos a quitarnos De este motor Porque viene Para acá Seguro Bien Dale, dale Papá Vamos a reparar Este ya No hay más Me faltaron Ganchos Por cierto Ya no Completé Los siete ¿Dónde está el otro? Ah, los dos juntos No puede ser Lejos está Ya va a ayudar Si viene Nos movemos Traigo super buff De escape De acción Con el líder Nivel 3 Let's go Curar No hay más Ya se está casi abierta Lool Como que Lexi Metrophil Se abre Un poquito más De lo normal Ok, vamos a abrir ¿Está ahí? No, está patrullando Las puertas A ver Ahí está Sí tiene bastante Métela Abrimos Let's go See you, buddy A ver Super killer Lo hizo bastante bien Me gustó Todos farmemos No nos quiso matar No nos quiso matar Obviamente Bueno, a mí Ya me pudo haber matado Cuando me agarró En el autobús Sin problema Yo creo que quise hacer Más puntos Estuvo bien Ahí está Todos hicimos bastantes puntos Buen killer Buen team Y nos vemos En la siguiente Estamos en Así lo Venimos con el Venimos con el Power build Tenemos una caja De herramientas Y venimos esta vez Con sus tres perks Sus tres perks De la muerte Ok El build ya empezó Vamos a ver si viene Para acá primero Si viene para acá Lo esperamos También me interesa A ver dónde está el sótano Ok, aquí viene Nada Ah, no puede ser Noto un poco Como que de latencia No sé si sea mi máquina Ok, ya están aquí enfrente No los ubicaba Tan rápido Este débil es genial A ver ¿Qué vas a hacer padre? Ok, vamos ¿Te curo? Te sugiero que te largues de ahí Que se fuese allá Bueno Es un buen lugar Para recorrer Te curo baby Más cuidado Por favor Al build lo que le interesa Son los motores De acá afuera Yo creo que El de dentro del asilo Es el que menos le importa No sé si reparar Ese O reparar otro Primero vamos a intentar Con este Que está aquí Con la caja ya De plano Y vemos lo que hace Ya es para que hubiera Reparado uno El este Shellio Y hubiera reparado Un motor Porque no No hemos reparado Nada Y yo salvé Al anterior Ahorita ya cayó Orly A ver si Si ahorita Reparamos algo ¿No? Si reparamos Estimamos Y ayudamos A aquel Ya es mucho ¿No? Demasiada opción De nuestra parte Con esta caja Se repara Bastante rápido Bien Bien Al fin Acción No Vení para acá Le acaban de reparar Bueno Quién sabe Vamos para acá Asilo baby Vamos Cúrame Nena Qué buena Ok Con cuidado Que viene de acá Viene loco El chavo ¿Dónde vienes Billy? Nadie está ahí Ya Tranquilo Vamos Guay Trae el del motor Buena No me la esperaba No tengas miedo Vente Acaban de reparar Uno en su cara No creo que vengo Para acá La verdad No me esperaba Esa La habilidad Del doctor Cuidado Cuidado con los motores Pateados Vamos al asilo Sin tanto alboroto Para no dejar marcas Nos quedó un poquito De caja Esperamos aquí Un segundo Dale papá Dale papá Dale que voy Verde Dime que es verde Ni pedir Ni a pedir De boca Aquí está el sótano No ten cuidado No puedo ser No puedo hacer No puedo doy Vamos a cañar ¿Se olvidó? Creo que sí. No. Ah, lo va a cambiar. Ok, no me vio. Vamos. ¿Te curo o qué? ¿Te curo? ¿No? Bueno, está bien. Dale, pues. Ni viene. Estás de chillón. Último motor, nos vamos. Creo que sigue alguien. Sí, ahí está. Me encuentro las dos. Aunque tenga adrenalina, nos vamos todos. A que sube. Ah, mira este balconcillo. Lo va a meter aquí al sótano el cabrón. Se lo lleva, qué buena. Vamos a terminar de reparar esto. Vamos. 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 Que traigo noved. What the fuck. Bueno. Estuvo muy cómica. A ver. Ya saben que entra ahí noved, así que... Cuidado. Cuidado Ven a mí, nena Oh, sí, baby Cúrame, 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 cúrame Bien Lol Lol, está aquí, dándole de golpes a esta Ah, no quiero ir Ahí está ya Vámonos No me vio Por un segundo pasé y no me vio Ah, qué buena Vamos a ver si ya está abierta a este lado Sí, ya es la que está abierta Nooo, ya mueres Creo que sí ya muere Ah, qué pena Perdimos a uno That's it De modo, así fue Vámonos Perdimos a uno, desgraciadamente Lo bueno es que a mí no me vio es que tenía muchas marcas Yo creo que le había dejado el otro Como que se me atoró un poquitillo Sacamos una caja verde Un rango 8 A full level, eh Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos en la siguiente Haddonfield Bueno Era más que obvio Haddonfield Porque usaron dos para Haddonfield Venimos con el Doc Y venga que yo lo tengo a nivel Decente Vamos a cambiar a terapia, por cierto Se me olvidaba ese pequeño detalle Ahora ya me muestra el rayo de la terapia Con un accesorio Así que vamos a poderlo calcular mejor Pienso yo, ¿verdad? Por aquí pasaron Hello Bueno, es, había otro ahí Por ahí va corriendo, Dwight ¿Ya vas? ¿Ya vas toda loca? ¿Ya vas? De pasito Ah, vea eso ¿Es sprint? Sí fue sprint, ¿no? ¿Es en serio? Soy tonto Pero no tanto Ya lo he dicho antes Don't be rude Ok, ahí tenemos bien terapiada Esta chica Ahorita vamos a buscar un motor Porque por aquí nada No recuerdo los que Los que ya estaban Falle, falle Cambiamos a terapia otra vez ¿Soy yo? Sí soy yo Es que escuchaba pasos Ok, vamos a tirar esto De una vez Vamos para aquel lado ¿A qué fue corriendo para allá? Ahí va Oh, pequeño tontuelo ¿Dónde estás, baby? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Oh, jojo Ah, que ya te vi Ese gritoncito Te adelató Lo malo es que la gente está repare Y repare ya Ahora sin motores Aquí nada Aquí nada Aquí nada Cambiamos a terapia Qué bueno que repararon los dos El fondo Así me queda menos espacio Sí, ahí checa un poquito el mapa Aunque sea Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ok Vamos De ahí dos llegues Nada más Hace falta esta chica Amor Ven, baby Ok Ok, ya vamos a cambiar Si no me la quieren dar vueltas y vueltas Y nunca va a acabar esto Por aquí anda otro ¿Eh? No ¿Para qué saltas obstáculos así? Si vas herido Ya lo había perdido Si no brinca así Uf, casi no le alcanzo Vamos al centro No la quiero de este lado De este lado está bien Ah, ya suena mucho Un motor de aquí Es este No sé Vamos a darle amor a esta chica Oh Regresamos Right now La veo Bien Vamos de nuevo al medio En el centro Aquí estaba el El sótano Aquí hay gente A mí mejor que estés aquí A mí mejor que estés aquí Creo que es esta gente Lo perdí Lo perdí por un segundo Va la otra Vamos La otra se paró No, es esta That's it Se acabó la fiesta chicos Fue buena la partida El problema aquí va a ser ahora Dwight Bueno, ya Con esas marcas que me da Vamos a colgarla aquí Hasta acá estás amigo A que se escapa Meg Espero que no Ah, ya no se fue Bien, muy bien Ya estamos a todos Perfecto Me gustó Me gustó Me gusta, sí Y no poca resistencia Repararon Bien Al principio Repararon dos de golpe Pero Al final como que se Como que se quedaron Un poco lentos That's it Como extraño El de fuerza brutal Cuando no lo tengo Con algún killer Me bajan una tabla Se siente una impotencia A ver si no hay nada Tocado por acá Creo que no Y este de acá Si, vamos a darle un llegue A ver si nos alcanza el tiempo Ahí está Y nos vamos a la gaver Alcanza el tiempecito Para otra partida A lo mejor vamos con el trampero A ver si nos alcanza En lo que encuentra rápido Vamos a ver el super team Y pues bueno Más o menos Mucho nivel Poca experiencia Tal vez Perdón Espero que os haya gustado La partida Y nos vemos en la siguiente Estamos en casa De Iván Y ven Venimos también Con Iván La sorpresa aquí Es que traigo afilador Y una bolsita Para una trampa extra Así que va a estar Muy sabroso esto Ya saben que si el afilador Hace efecto Si alguien cae en una trampa En una trampa Perdón Y se logra zafar Esto automáticamente Les deja sangrando Y entrar aquí Ya hay gente Vamos por el vil Uno Te das lag un poquito Nada más No te me espantes Ahí estaba escondido Uno Creo que vi A alguien Ok Vamos a poner esto aquí Ya tenemos dos puestas Y ahorita vamos a regresar Al motor What? Aquí estás Que reparado Tiene lag Vamos a poner esto acá Ahorita vamos a regresar A la zona por donde estaba El El motor Ok Veo a Nia Ah te burlas Vamos Y veo a Jake Vamos por Jake Ojalá que caigan Que Dios sea grande Venga padre Bájenlos Ocúpense Hagan algo bueno Con su vida Ok Se ve por allá Sota no nada Que está por aquí Ellos siguen Allí en el gancho Ah la obsesión Esa es Traya Strike Sería bueno Poder este Puedo reventarlo Vamos Ok vamos Está reventando las trampas Y veo a Claudette Ven Nena En serio Te vas a stunear Estamos haciéndolo Bastante bien Vamos para allá Están curando Ahí en serio Let's go por Jake Un cuelgue más Que bajen esta No me importa Casi llegas Por poquito Brother Ya bajaron Al de allá Si llegamos Al sótano Tenemos agarre Le hemos puesto trampas De tan bueno Que está Vamos a dejar La oculta Por aquí Para que cuando den La vuelta Damn Venga Aquí hay otra Vamos a ponerla aquí No me da tiempo Ni de poner motores Estamos aprovechando El afilador Es lo malo Vamos por la trampa De acá Y motor De acá Me van a dejar morir Porque no tienen motores Hechos Vamos para acá Ok, estoy viendo Claudette Uno llevas Nena Estás dejando mucha sangre Estoy viendo tu cabecita De aquí Ok, están los tres motores Muy bien Vamos a barrarla Desde acá No escucho a nadie correr Bien, vamos abajo Cuidado con la trampa Ok, ya está puesta Motores cercanos De este no Creo que había alguien ahí Que caigan Por favor Que caigan Ahí está Vamos a poner algo aquí Ahorita vamos para allá Y vamos a poner Ok Ahí ya está la chica esta Otra por aquí Random Ay, padre Vamos Espero que no haya nadie abajo Porque si no Me va a poner de malas Vamos a matarla de una vez Y nos llevamos la trampa Porque aquí ya no nos va a servir Dos Ya sintieron la presión Me gusta Ok, motores El de allá Que no está tocado Estoy viendo a Ania Vamos a quitarle este ¿Quieres jugar? Bien Ya se le acabó la fiesta A esta chica No lo había visto Si ya está Cuando lancé el golpe Oh Qué buena Aquí está la trampilla No, ya no llega Estoy queriendo Ok Ok, veo a él Por acá Corre por acá Vamos a dejarlos Que se desangren Porque No me gusta esto Nada, nada Listo Derecho Si lo perdemos de aquí Perdemos Vamos a romper Todo lo que nos baje Todo Vamos Tenemos nivel 1 Let's go Let's go You can do it Let's go Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Ah, pobrecito Fallaste Está más que lista Vamos a quedarnos aquí Y esperamos a que mueran Puntitos Y ahorita volvemos No me voy a arriesgar ¿Por qué? Este se va a curar Y se va a parar Y la otra Y la otra Y la otra tiene Y la otra tiene Death Strike Que no me conviene No lo quiero No quiero que lo use Más bien O sea No hay problema No hay problema Porque tiene que correr Y no hay nada reparado Y este se moriría No hay ningún problema Lo que no quiero Es que lo use Nada más Quiero que sepa Que me bailó En mi cara Y ya está Este ya se curó Ahorita lo colgamos Let's go, men Te vas Over here Estuvo buena la partida Bastante bien Bastante bien Me gustó Me gustó cuando me bailaron Es lo que te llevas Por bailarme, bitch Buena partida Vamos a ver el Super Team Nada más Claudette cayó En mis trampas De afilador No lo aproveché Al máximo Como la última vez Que lo use That's it Bien jugado Buenos puntos Y ese es el Super Team Un 8 y un 7 Espero que les haya gustado La partida Quería puntas Ya saben que Si quieren seguir viendo más Dejen sus likes Suscríbanse ya al canal Y nos vemos en la próxima Un saludo